Comienza la votación. Una estampida en el pasillo del Congreso. Diputados que salen hasta con la maleta en la mano y a la carrera porque pierden Algunos diputados sí, o a su casa porque la mayoría son de fuera de Madrid Falta media hora para las 8, hay huelga de Renfe y a algunos se les va el último ave Justo antes de las carreras, la escena que se producía dentro del hemiciclo era esta Última votación Se vota sobre pensiones con algo de retraso Algunos lo hacen de pie y sin esperar los resultados Huida masiva Se levanta la sesión Afirmación retórica del presidente de la Cámara Comienza la votación Pero 5 minutos antes ya hubo un intento fallido de escapada tras la penúltima votación que algunos creyeron la definitiva Se volvieron a sentar, casi todos Algunos pocos decidieron perderse la última votación antes que perder su billete No a Cámara, pero sí en Twitter se defienden La socialista Patricia Hernández dice que el trabajo no se mide por lo que se corre sino por lo que se hace Ella perdió su avión a Canarias Susana Camarero del PP se pregunta qué hay de malo en volver corriendo tras días sin ver a su familia Joan Coscubiela reclama ese mismo derecho tras intervenir en tres debates no comer y haber cumplido su jornada